El mundo está al revés, no sé, estábamos hablando en el segmento anterior de todo lo que está pasando con el Internet, al mismo tiempo se anunció durante las últimas horas que Instagram cayó en varias partes del mundo, también se habló de que sobre 100 personas fueron deportadas a Honduras desde México, como parte del acuerdo migratorio del presidente Donald Trump con el país de México, y también se habla de que Estados Unidos envía un destructor al Golfo de Oman tras los ataques contra dos buques petroleros. El mundo central o el mando central de Estados Unidos ha anunciado su decisión de enviar destructor USS Manson al Golfo de Oman, escenario de este jueves, un ataque contra dos buques petroleros que llevaban cargamento relacionado con Japón. La mañana del jueves escucharon explosiones que desataron un incendio a bordo de las embarcaciones, según medios iraní, se trató de un ataque planificado, aunque de momento se desconoce quiénes son los responsables, mientras tanto, Estados Unidos dice que fue Irán. Carlos, ¿habrá sido Irán? Bueno, Estados Unidos lo que dice, el argumento yo lo escuché de Pompeo, el secretario de Estado dice, miren, en primer lugar, no hay ningún grupo en esa zona lo suficientemente bien organizado, ni con los instrumentos necesarios, y el training para poner las bombas que pegaron, pero para hacer ese tipo de ataque. Por consiguiente, dado el hecho de que la, como se llama esto, el grupo revolucionario iraní, la Guardia Republicana, que la Ayatollah había dicho que pudiera atacar, pues esto es producto de Persia. Pero una de las cosas que me preocupa a mí, es que posiblemente la misma gente que le dijo a Pompeo, que habían sido los iraníes, fueron los que dijeron a George Bush que había weapons of mass destruction en Irak. Y no los había. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente, estos ataques pueden ser por cualquier grupo, no necesariamente uno que estuviera ahí en la zona. Puedo haber venido por avión, haber aterrizado en Irán, Irán, si pudiera estar al tanto de lo que están haciendo, o pudiera no estar al tanto. Si no estaba al tanto, entonces un ataque a Irán, ¿qué quería decir? Una vez que nos hemos buscado sin necesidad. Por otro lado, nosotros sabíamos claramente que en 9-11, todos los atacantes eran saudíes. Y el dinero había venido de Arabia Saudita, pero no de la familia real. Había familias, entonces, así en Irán. No de la... O sea que es como si hubieran estructuras paralelas. Este es un mundo el cual tiene muchísimas estructuras paralelas. Quiere decir que es un mundo que pensamos nosotros que el poder está en un lado, pero la verdad es que el poder está en otros lados. Esa es la realidad. ¿Te acuerdas la noticia del New York Times? Que puede ser que uno piensa que el poder está en un lado, pero el poder está en otro. Y hay gente que cuando levanta el teléfono tiene poder. Y no están en el gobierno. Y no están en el gobierno. Estamos completamente acusados. Pero eso como que generalmente ha pasado en todos los países, porque si uno va a Puerto Rico, hay una o dos familias que eran las que mandaban. Había en República Dominicana, me imagino que es lo mismo, en México también, que sí, los dueños de Televisa. Pero no piensen en eso, que tienen su dinero adecuadamente. Piensen en los carteles. Ah, ok, sí, ese es otro tipo de poder. ¿Que también tienen poder? Uf, y tienen millones de dólares. Esto es lo que entonces me preocupa de esta situación, de que lo que esté sucediendo es algo de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque, mira, metimos la pata cuando el CIA le dijo a John F. Kennedy que no había posibilidad de defensa alguna cuando vaya el cochino. Sí. Inmediatamente después salieron, que salía una foto, que no se vio ni siquiera, cual es, en aquella época muy rudimentario, pero que estaban ya todos preparados y aparentemente de eso fue, de lo que se enteró John F. Kennedy, el hermano de él, se puede que paralizó esto. Después que lo... ¿Después que paralizó? No, no, después que los cubanos habían salido y habían llegado a Playa Irón, es que averiguan eso y paralizan entonces la invasión. Ok. Los dejamos. Te hablo de esta situación, porque nos pasa también, oye, ¿cómo va a ser posible que una cosa tramada, tan inmensa, tan inmensa como la 9-11, sobre todo después de que en 1992 hubo un intento de implosionar una de las torres, ¿cómo te acuerdas de la torre? Sí, me acuerdo, que fue en el sótano. Correcto, te digo esto, pero nadie sabía, ¿no? Y así cuando te pones a ver los instrumentos que tenemos, pues mira, no son los más adecuados para averiguar estas cosas. Bueno. Y esto es lo que me preocupa entonces, en esta situación, que vayamos a caer. Oye, ¿y quién te dice a ti que no fueron chinos o que no fueron rusos? O que no fueron corruptos para echarle la, o sea, terroristas para echarle la culpa al otro gobierno. Precisamente. Sí, de hecho, es lo que uno ve, estos gobiernos paralelos como lo que está pasando en Brasil, que ahora se supo que hay filtraciones donde el ministro de Justicia estaba hablando con los jueces y todo, y ahora mucha gente dice que Lula da Silva está preso sin, sin la evidencia necesaria para que esté preso, que todo fue una trama, que fue una, o sea, y uno de momento dice, ¿cómo esas cosas pasan sin que el gobierno se dé cuenta? O el gobierno se da cuenta y se hace de la vista larga. ¿Verdad? Y esas son las cosas que no sabemos. No. Y por ejemplo, esa es la razón de la Constitución. La Constitución, lo que se supone que haga, es que defienda al pueblo del mismo gobierno que esa Constitución organiza. La función de las leyes es defender al pueblo del gobierno, no es obligar al pueblo por el gobierno, no, no, defender al pueblo. Y eso entonces es lo que hay, eso es lo que se llama una democracia liberal. Y estas son las cosas las cuales verdaderamente tenía que decirte, porque me preocupa muchísimo que vayamos a caer en una situación como esta particularmente, en una administración donde el presidente está asediado por completo y parece como, algunas veces parece como si fuera un pez fuera del agua, boqueando, boqueando. ¿Por qué? Porque no, no lo dejan ni respirar. No. Y la manera entonces de respirar es creando la crisis. Atacando. De hecho, hoy envió un tuit, un tuit, donde dice que después de tres años y medio, oye, duró bastante, nuestra maravillosa Sara Huckabee Sander dejará la Casa Blanca y al final de mes y volverá a su gran estado de Arkansas. Y contestó de nuevo, ella es una persona muy especial con talentos extraordinarios. Ha hecho un trabajo increíble. Yo espero que decida correr para gobernador de Arkansas. Ella sería fantástica. Sara, gracias por tu trabajo. Bien hecho. Carlos, desde que entró Sara Huckabee Sander, yo no sé, pero yo creo que ha tenido paciencia con los medios. Sí hubo un momento donde algo le pasó, una controversia y después mucha gente la defendió y criticó al medio que lo habían hecho, pero ahora después de tres años y medio, pues se retira para regresar a Arkansas. Ha sido impresionado. A mí me ha impresionado que haya tenido la cachaza. De durar. Para defender al presidente en situaciones totalmente indefendibles. La verdad es que a mí me ha impresionado. Tiene una gran habilidad. Tiene lo que llamaron Puerto Rico fuerza cara. Sí, tiene ahí, ¿se mantuvo ahí? Y se mantuvo. Yo creo que está maravilloso el trabajo que hizo, independientemente de que se decía la verdad o no. Es decir, yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la capacidad de ella, de encararse. En una administración donde el presidente ya se había echado toda la prensa en contra. Así que había predispuesto a la prensa también en contra de todos sus empleados. ¿Tú crees que ella pudo haber hecho un poco el papel de mediadora? ¿Tú crees que lo habrá logrado? Yo no creo que sea la función de ella de ser de mediadora. Yo creo que la función de ella era limar un poco las asperezas del presidente. Esa era una de sus funciones. ¿Lo logró? Y yo creo que ella, sí, definitivamente. Tú la veías a ella, es porque el presidente decía una barbaridad, y la veía a ella como sacaba, y decía esencialmente lo mismo en otras palabras, lo cual entonces bajaba un poco el tono de lo que el presidente decía y el ataque que el presidente había hecho. Así es. Yo creo que sí. Yo creo que esa labor la hizo y lo mantuvo también aislado de algunas controversias. Ok, Carlos, ahora en otras noticias, explícame esto. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, tras una reunión con representantes de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, manifestó que acordaron ampliar la cooperación en todas las áreas e incluir temas sociales. ¿Qué está pasando ahí? ¿Coopilación con quién? Con la ONU. Bueno, la ONU, como la inmensa mayoría de los países, está en contra de Estados Unidos. No ha atacado a Venezuela. Quien ataca a Venezuela es la Organización de Estados Unidos. La que está ahora es presidente de una de las organizaciones de la ONU, la señora Bachelet, que fue presidente de Chile, también ha sido más o menos gentil con Venezuela, aunque de vez en cuando aprieta. Así que la ONU se ha mantenido como una institución que le permite a Maduro, le da una salida a Maduro. Y es una institución la cual le presta aparentemente alguna garantía a Maduro para entonces el poder extender una mano cuando, si lo extiende en cualquier otra dirección, se la cortan. Claro, pero con el apoyo de la ONU, así Cuba dura mucho tiempo. Bueno, Ray, yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta y te voy a hacer un análisis que lo hizo un asesor del Pentágono, Barnett es el apellido, hace como 10 años, 10, 12 años. Y es que hay países que son lo que él llama el core, el corazón de los países que quieren hacer el bien. Sí. Y entonces hay un espacio entre esos países y el resto de los otros países. y una de las funciones de todas estas instituciones como Naciones Unidas, Nato y todas estas instituciones internacionales es permitirle algún medio de expresión a los que no son parte del core. Sí. Y algunos que no son del core, mira, no son del core simplemente cuando tienen dinero, porque son infinitamente pobres, pero es necesario brindarle la posibilidad de expresión. Puesto de otra manera, ni ni a un país pequeño y hablo ahora como americano, ni a un país pequeño a nosotros nos conviene ponerlo en contra de la pared. a menos que estemos dispuestos al próximo paso para destruirlos. Sí, porque sería abrirle las puertas a nuestros enemigos. Ah, ¿te das cuenta? Sí, así es. Así que, eso es lo que yo estoy viendo aquí y yo creo que esto es lo que es importante. Ok. Y vamos a ver si lo que dijo doña Delcy pues una cosa que tiene fruto que se da a ver qué es lo que sea porque acuérdate que ya en Oslo, Noruega hay conversaciones, ¿eh? Sí, sí. Y yo creo que incluso la apertura de la frontera es como yo no lo vi como algo de que me levanté hoy ¡Ay, vamos a abrir la frontera! No, yo creo que le están dando mira, ahí estoy abriendo eso para que ustedes vean que yo sí tengo interés en estas conversaciones. Pero mucho más allá porque eso lo ayudó también eso le permite a los venezolanos volver a fluir con facilidad hacia Colombia. Así es. El otro día yo estaba aquí el otro día yo estaba en Walmart y había gente haciendo grandes compras para mandar para Venezuela así a través de Colombia. Pues mira lo que está pasando entonces Colombia ya la economía ya está empezando a afogarse. el influjo de venezolanos está afectando seriamente a Colombia. Yo espero que de los fondos esos que hay en el Pentágono que no está claro para qué es que eso se esté dando dinero directamente a Colombia para atender a todos estos venezolanos que están entrando a Colombia porque alguien alguien le tiene que ayudar a Colombia a darle a los servicios sociales en lo que esta gente que muchos de ellos son de clase media entran, se organizan y empiezan a trabajar. Así mismo es. Bueno, Carlos tenemos que regresar en breve para hacer un análisis vamos a regresar aquí con más de Noticias Generación News. Gracias. Gracias. Gracias.